¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a América Tucumán Noticias. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Vamos a compartir información importante y destacada de esta jornada que tiene muchas novedades. Guille, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches Cecilia, buenas noches a todas las familias tucumanas que eligen nuestra casa. Bienvenidos a este viernes en América Tucumán Noticias, donde prometemos después de estos 60 minutos terminar estos 5 días que hemos compartido juntos en familia y bien informados. Tenemos títulos en la pantalla de América. Cambios en el gabinete provincial, tal cual lo había anunciado el gobernador Osvaldo Jaldo. Finalmente, en el día de hoy hubo cargos que se removieron y nuevos asunciones. Incendio en el puesto de artesanos de Lindio. El fuego consumió todo el lugar que estaba destinado para el turismo. Hoy también vamos a hablar sobre las vacunas nuevas que llegaron contra el dengue. Estamos hablando de más de 45.000 dosis, las cuales arribaron a la provincia de cara a la campaña de inoculación que pretende cumplirse. Bueno, muy bien los títulos acá en la pantalla de América Tucumán, muchas novedades. Como siempre, Daniel Uroña trae todo el deporte para un fin de semana que parece en cuanto al fútbol que será muy, pero muy interesante. Vamos a presentarlo entonces en el piso para que él nos cuente. Dani, buenas noches. Buenas noches, Guille. Lampa, ¿cómo están? El gusto saludarlos. Mucha actividad deportiva. Juega San Martín, juega Atlético, hay rugby. Mucha actividad entonces este fin de semana en Tucumán. Bueno, muy bien. 14 grados en la temperatura actual en la capital tucumana. Una jornada gris, cubierta por las nubes. Bastante rara. Por suerte no llueve, Guille. Vamos a ver qué es lo que sucede hasta el final de esta jornada. Estaban anunciadas precipitaciones. ¿En serio? ¿Sí? Sí. No me entero por eso, ¿no? No se haga problema, estoy en gestiones todavía. Estoy en gestiones, no se haga problema por eso. En estos momentos el termómetro está marcando 14 grados y aparentemente vamos a tener un fin de semana un tanto inestable. Bueno, muy bien a prepararse, ¿sí? A chequear los datos del tiempo porque no queda otra, ¿sí? En Ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Litoral, ya la tormenta de Santa Rosa parece que avecina. Acá aparentemente no llegará. Así que tranquilos y tranquilos. El día de Santa Rosa. Sí, un saludo para Rosa. Vamos a saludar, sí, a todas las rosas. A todas las rosas que nos ven. Bueno, muy bien, vamos a comenzar, ¿sí? Ya con el desarrollo de la información. La situación entre uno de los temas importantes y destacados de esta jornada, ya lo vemos en pantalla, al gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, que finalmente hizo movimientos en el gabinete provincial. Recordemos que hace un tiempo él había hecho mención a esta situación que se podría dar dentro de lo que es Casa de Gobierno. Bueno, finalmente se sacó al ministro de Obras Públicas, Santiago Llanotti, su reemplazante es Marcelo Nasur, entre otros corrimientos que hubo. Hubo cuatro nuevos juramentos en el día de hoy, se dio en el Salón de Casa de Gobierno. Estuvo precedido este acto y también la conferencia de prensa en torno a esta determinación por parte del primer mandatario a nivel provincial, Osvaldo Jaldo, quien tuvo, de alguna manera, ciertas críticas para Santiago Llanotti, haciendo referencia a la actividad que manejaba en la provincia de Buenos Aires. Le marcó la cancha, al mansurista. Y también al mansurista, tal cual lo has mencionado, y también hizo referencia a ciertas cuestiones o a ser un funcionario más ligado a Buenos Aires que a nuestra provincia. Y es por eso que fue apartado de su cargo. He decidido hacer cambios en áreas estratégicas, áreas que tienen que ver con dinamizar la economía de la provincia, áreas que tienen que ver con generar puestos de trabajo, como es el hecho del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que hoy queda a cargo del ingeniero Marcelo Nasur. Un hombre de muchos años en vialidad de la provincia. Luego en mi gestión le tocó asumir esa gran responsabilidad de administrar vialidad de la provincia, que yo digo que si la comparamos con las empresas constructoras de la provincia, no hay duda que vialidad de la provincia es una de las estructuras más importantes y más grandes de la provincia. Y la verdad que en 10 meses de gobierno, el doctor Nasur ha logrado ponerla en funcionamiento conjuntamente con el ingeniero Díaz, que ha sido el subadministrador, y en ese sentido hoy agradecerle al ingeniero Díaz porque tiene la responsabilidad de llevar adelante esa importante repartición que es vialidad de la provincia. Y cuando digo que este es un ministerio importante, porque no nos olvidemos que por acá se canalizan las obras y los servicios públicos, a través de la obra pública nosotros dinamizamos la economía, a través de la obra pública nosotros generamos nuevos puestos de trabajo y además el servicio en sí que da una obra nueva. En el caso del ingeniero Gianotti, la verdad que él es una persona muy vinculada a nivel nacional y en ese sentido él le dedicaba mucho tiempo a lo que es los viajes y fundamentalmente su contacto y también algunos trabajos que tiene o que puede tener en Buenos Aires, pero en realidad yo creo que esa pregunta es para él, digamos. Nosotros en ese sentido le agradecemos los servicios prestados, nos ayudó mucho, nos ayudó mucho en estos 10 meses de gobierno, pero bueno, él ya está desvinculado del gobierno provincial, así que está en todo su derecho poder tomar la decisión en lo personal, en lo político, como así también en lo institucional, que él decida. Bueno, muy bien, habló el reemplazante de Santiago Gianotti, que ya no está ligado al gobierno de la provincia, hablamos ahora del ingeniero Marcelo Nasur, que estaba a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, ahora tendrá a su cargo este ministerio, que es muy, pero muy importante, digo bien, sobre todo por las gestiones que se llevan a cabo en Buenos Aires, teniendo en cuenta que la obra pública es uno de los puntos que genera muchos puestos de trabajo. Es un funcionario que estaba ligado anteriormente a Vialidad y ha utilizado tres palabras que me gustaría que siempre las recordemos en pos de lo que va a ser o lo que va a durar su gestión, en vistas a poder comprometerlo a que se trabaje de esta manera. Habló sobre trabajo, habló sobre compromiso. Y una tercera pieza que me parece importantísima y fundamental que se recuerde durante todo este nuevo trabajo o proyecto que va a llevar adelante, que es nada más y nada menos que honestidad. Somos un equipo de trabajo, hemos conformado a lo largo de estos siete meses lo que sería el plan de trabajo para la obra pública, que se traduce en solucionar los problemas de la gente, en reactivar la economía. Así que muy agradecido al gobernador por esta oportunidad, por esta gran oportunidad que me da. Y vamos a estar a la altura de las circunstancias, con mucha gestión, que nos vamos a apoyar en tres pilares fundamentales, que es la honestidad, la dedicación y el trabajo. Asumen una coyuntura particular, ¿no? Porque el Ministerio de Obras Públicas está marcando hoy en día el pulso de la relación entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Sí, ya lo dijo él, la relación entre nación y provincia está a cargo de él. Nosotros ejecutamos sus órdenes, somos el brazo ejecutor de las órdenes y de las cuestiones y de los lineamientos que él imparte hacia los distintos ministerios, ¿no? Así que ustedes habrán visto, la obra pública en Tucumán está activa. Vengo del ente vial con muchas obras, como el puente sobre el río Santa María, los dos tramos de la ruta provincial 307, en la ruta provincial 315, una defensa en cuneta, obras por administración que han sido inauguradas con la presencia de todos ustedes. Así que la obra en Tucumán está activa y gracias a la relación que tiene nuestro gobernador Ovaldo Jaldo con el Poder Ejecutivo Nacional. Ministro, ¿cuáles son los objetivos de aquí en adelante? Bueno, los objetivos es mantener la obra pública activa y obviamente solucionarle los problemas a la gente y estar a la par de la gente. La palabra en la próxima nota va a ser del ministro Regino Amado quien hizo referencia a la ronda de negociaciones que han mantenido durante estas últimas semanas, las cuales se van a retomar tanto el lunes como el martes próximo. Lo que se está en discusión es hasta el momento cuál va a ser el porcentaje a acordar por parte de todos y cada uno de los sectores. También se habla sobre ciertas diferencias que tienen que ver con un agregado de los montos al básico de cada uno de los trabajadores o bien ponerlo a través de un bono. Vamos a compartir la próxima nota. Para tener más información sobre esta situación, tengamos en cuenta que ya ha terminado agosto. Se hace también referencia al retroactivo que va a realizarse sobre este incremento en el mes de septiembre. Seguimos conversando con el ministro de Economía. En esa área es quien puede disponer de qué es lo que tiene disponible para ofrecer a los gremios. Lo que sí puedo confirmarle es que a partir del martes a primera hora vamos a empezar a llamar a los representantes de los trabajadores en turnos de mañana y de tarde para poder en la semana terminar las reuniones con todos los sectores y el lunes también vamos a estar reunidos con el ministro de Economía y el gobernador de la provincia para explicarle en una boleta a testigo cuáles son los porcentajes que ahora se está trabajando en este momento en Economía para ser transmitido a los representantes de los trabajadores. No todos los sectores tienen los mismos ítems o conceptos en las boletas de sueldo, por eso lleva un tiempo confeccionaron las boletas de los distintos sectores, o sea, educación no es lo mismo que salud, ni seguridad, ni el escalafón general. Por eso a veces no es lo tiempo que la gente necesita y quisieran, pero vamos a hacer lo máximo posible. Lo que sí está confirmado también es que lo que se acuerde va a ser retroactivo a agosto, porque ya está avanzado el mes, entonces se pagaría en una boleta adicional en el mes de septiembre. Ministro, ¿se ha definido si será un bono o se irá al básico? Justamente en eso se está trabajando, porque hay pedidos de las distintas opciones por parte de los representantes de los trabajadores, hay algunos que piden todo al básico, otros que no les importa mucho si va al básico, sino que tengan la mayor cantidad de dinero en su sueldo, y algunos pueden ser algo mixto, algo al básico y algo fijo. Lo que sí estamos convencidos, de acuerdo a lo que nos pide el gobernador, es que vamos a otorgar lo máximo posible, de acuerdo a las posibilidades de las arcas provinciales, y teniendo en cuenta que no ha impactado en nada, en ninguna provincia todavía, la ley de acuerdo fiscal que se votó en el Congreso hace un tiempo ya. Bueno, muy bien, sobre esta situación también habló uno de los referentes de los gremios estatales, dirigente de la CTA, hablamos de Gustavo Salas Correa, quien hizo mención a que ellos ya elevaron una propuesta formal al Ejecutivo Provincial con respecto a un incremento de 400 mil pesos en el sueldo básico de los estatales, para que ninguno de ellos cobre menos que la canasta básica de 900 mil pesos. En base a lo que habíamos planteado y lo planteaban los compañeros, que había que hacer un pedido formal después de las asambleas que hicimos en los distintos lugares, porque nosotros hicimos asamblea, y en la reunión que hubo el 27 se decidió que se iba a hacer la presentación del pedido formal. ¿Por qué? Porque los compañeros dudan de que arreglan en el despacho del ministro de Gobierno, pero no dicen cuánto es lo que están pidiendo. Pero todo se da, más bien reciben lo que el gobierno da, cuando en realidad no tendría que ser así. Y esto nos lleva a nosotros a pensar que estamos complicados, muy complicados. Yo voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero el señor gobernador dijo que no había que sacar los pies del plato del PJ. Yo te estoy diciendo lo siguiente, el gobierno este es peronista, tiene un pie en plato en el peronismo, pero la política salarial que está llevando a cabo con los estatales está más bien poniendo el otro pie en el plato de la libertad avanza, y esto es lamentable. Queremos nosotros una solución, queremos que dé un muy buen aumento, y el buen aumento tiene que ser por lo menos 400.000 pesos. Voy a ser el primero en felicitarlo si es que da 400 más. Pero también voy a ser crítico en decirle que nos está llevando, ahora estando con esto, la pobreza ya la tenemos, porque estamos por debajo de la pobreza, y lo va a llevar a la indigencia, y eso no es peronismo, el peronismo no hace eso. Entonces, queremos que el gobierno dé una buena solución, un buen aumento porque están esperando los estatales. No llegan a mediados de mes, los compañeros no tienen para comer, y estos señores no lo ven, y sigue aumentando el gas, todo, todo aumenta. Pero ellos no lo miran para otro lado, no sé dónde viven, no entiendo dónde viven, estos deben ser que viven en Aliza, en el país de las maravillas, donde no había inflación, no había nada. Bueno, muy bien, más información acá en la pantalla de América Tucumán, hablamos de la situación de los investigadores que están trabajando, entre comillas, en el CONICET, porque aseguran que está totalmente desmantelado. No sé qué hacen los investigadores actualmente, o qué han aportado para la ciencia de nuestro país, y para otras ramas también de lo que es la investigación, porque ahí, no sé, se pagan y se aporta, o por lo menos a lo largo de estos años se ha brindado mucho dinero para prácticamente abastecer a personas que estaban ligadas a algún partido político. Ha llegado el momento, entonces. Ahora protestan por eso. Claro, esta situación se ha modificado bastante y en gran medida, y es por eso que se pide la reactivación del sistema científico y tecnológico, que tiene que ver mucho con lo que relacionabas recién. Además de la protesta que han llevado adelante, también lo que dice la gente es que sería importante que puedan brindar cierta información sobre qué es lo que se está realizando para que de esta manera la sociedad pueda o no apoyar el reclamo que llevan adelante, porque aseguran ellos que las becas no se han actualizado, que los salarios se mantienen sin poder modificarse o actualizarse, y de cierta manera no hay ningún tipo de fondos. Ojo que hay investigadores tucumanos que los hacen viajar al Chaco Salteño para investigar el cambio climático que hay en la Tierra. No sé en qué puede llegar a cambiar la vida de la gente, sobre todo teniendo en cuenta la situación que se vive hoy en día en todo el país, y principalmente acá en Tucumán. Escuchamos la nota. Estamos en este momento acompañando un petitorio que se está por presentar en Buenos Aires por todos los directores de los diferentes institutos de Conicet del país, a través de RAICIT, en el cual se está pidiendo específicamente la reactivación del sistema científico y tecnológico en su conjunto. En este momento nos encontramos en un momento de parálisis inédito dentro de la historia argentina. Están cortando todos los fondos de financiamiento, el salario ha caído, se ha cortado la parte de becas de una manera enorme, de 1.300 que tendrían que haber ingresado, ingresaron 600, después ampliaron 150 más, bueno, becas postdoctorales, no hay posibilidad de ingresos de carrera, cortaron todo. La evaluación de proyectos que ya estaban evaluados en agencia y que habían sido aprobados por el directorio de agencia, no se están por ejecutar directamente, no los firman para que se puedan empezar a trabajar. Se avisó que no va a haber convocatoria este año y que el año que viene va a ver si es que hay fondos para hacerlo. Conicet está recibiendo dinero a cuenta gotas y el presupuesto adjudicado es muy inferior. Ya se está cumpliendo básicamente la cota que estaba planificada en presupuesto, ahora en este mes, por lo tanto todos los meses siguientes van a depender específicamente de que haya ampliaciones presupuestarias. Esto no solamente le está pasando a Conicet, ni le está pasando a todas las universidades nacionales, le está pasando al INTI, que ha perdido ya el 30% de su personal, lo están dejando completamente sin operatividad de trabajo, el INTA también está sufriendo grandes recortes, es toda la estructura del sistema científico y tecnológico de Argentina. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Hoy en día también hay una crisis económica que está atravesando el país. Bueno, eso no hay que explicar mucho porque la crisis económica y la reducción de capacidad de compra de los salarios la están viviendo todos en cualquier ámbito, sobre todo en lo que es los empleados públicos nacionales, lo que es, por ejemplo, Universidad y Conicet, los aumentos están por detrás de todos los otros aumentos que hubo, por lo tanto, el retraso salarial que se está viviendo es superior al que se está viviendo en otras áreas de trabajo. Bueno, muy bien, a trabajar se dijo, sí, momento de la pausa, momento de la pausa, pues ya viene Daniel, tiene toda la información deportiva, nos queda mucho más acá para seguir trabajando, como siempre. Bueno, vamos a... Hay que trabajar, no queda otra. Y no, es la manera que uno tiene que ganarse la vida y lo importante después de todo es haber dejado alguna huella, ¿no? Sí. Algo importante. Sí, se puede decir. Vamos a buscar la pausa, la primera en esta emisión de América Tucumán Noticias, siendo las 20 horas 16 minutos. El termómetro sigue registrando 14 grados en nuestra provincia. En apenas unos minutitos vamos a reencontrarnos para continuar con esto que es América Tucumán Noticias. Alfa Romeo, la pasión en el centro de todo. Muy pronto, en Tucumán y el NOA. Concesionaria oficial Alfa Romeo. Concesionaria oficial Alfa Romeo. Además, papel higiénico y genol por 4 unidades, 2.300 pesos. MBA. Estás ahorrando bien. Tridigestivo. Su fórmula de 3 enzimas elimina la pesadez estomacal. Tridigestivo. El poder de la digestión, siempre a mano. Supergrancho B. Ahora en Supermercados Comodín y Maxi Comodín, todos los días, abonando con Personal Pay, tenés un 25% de reintegro. Sí, todos los días, vení a Supermercados Comodín y Maxi Comodín, aboná tus compras con Personal Pay y obtené un 25% de reintegro. Tu casa es super. Contratando el combo Internet más Televisión HD, te llevas Mio.tv, tu plataforma streaming gratis por dos meses y además la instalación 100% bonificada. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresá en superconectados.ar. Super, conectados con vos. Se viene el Norte Rock 2024 con No te va a gustar, Dillon y Guasones. Nos volvemos a ver en el mismo lugar, con la misma sensación, las mismas ganas y el mismo precio que el año pasado. La marca que siempre te bancó, te banca también en esta y congela las entradas para que la banda más nuestra lo disfrute otra vez con la misma pasión. El 7 de septiembre queremos a todos ahí. Norte Rock 2024 Avenida Perón y Bajari Estamos aquí para lanzar el Consejo Económico y Social de la Ciudad una iniciativa que es el reflejo de nuestro compromiso por construir juntos para alcanzar un San Miguel de Tucumán más seguro, accesible, humano y sustentable. Es una gran responsabilidad garantizar que cada ciudadano no solo tenga acceso a esta información sino también la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones que afectan su vida diaria. Estamos no solo capacitados sino también destinados a superar los desafíos que enfrenta nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este camino buscando esa ciudad que queremos. ¡Aplausos! 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 Estamos trabajando para tener una legislatura que todos los tucumanos y tucumanas puedan mirar con orgullo no solo como un órgano de gobierno sino como un reflejo auténtico de la diversidad que escuche a su gente y tome decisiones con mirada puesta en el bienestar de todos una legislatura dinámica plural y activa en el territorio porque una legislatura que escucha que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado ingresá a la página oficial www.legislaturadetucuman.gov.ar Miguel Acevedo Vicegobernador Honorable Legislatura de Tucumán La mejor comida casera y saludable está en Inti Menúes artesanales para disfrutar diariamente También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos elaborados en su propia cocina libre de gluten Te esperamos en Monteagudo 420 Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98 La música florece La música nos une 64avo Septiembre Musical Preparate para vivir un mes lleno de música y cultura en Tucumán Desde el 31 de agosto hasta el 29 de septiembre disfruta de más de 7000 artistas en más de 60 escenarios distribuidos por toda la provincia Para conocer todos los espectáculos visita enteculturaltucumán.gov.ar Consejo Federal de Inversiones Entecultural de Tucumán Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Gobernador MBA Asado surtido económico de novillo el kilo 6.999 pesos Cuarto trasero de pollo el kilo 2.499 pesos Además costillar entero de novillito el kilo 6.499 pesos MBA Estás ahorrando bien e clic 2.499 pesos ou Gracias por ver el video. 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 Se habla también de una posible falla eléctrica. Vamos a escuchar al director de Defensa Civil, el ingeniero Fernando Torres, que estuvo en esa zona y escuchamos qué decía. ¿Cuál es el video? 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 Sí, desde el principio, digamos, acudieron los bomberos voluntarios. Nosotros coordinamos, tanto de Tafí del Valle como de Montero. Hubo llamadas también a Defensa Civil a eso. De las 5 de la mañana, parte de las defensas civil municipales de Tafí del Valle, hemos estado en contacto también con Montero. Y ver también las coordinaciones de las respuestas. Un lugar complicado, por la accesibilidad, por las distancias también, difícil a veces las llegadas. Si bien los bomberos están bien equipados, pero a veces son muy pocos minutos y el foco de incendio se extiende de tal manera. Seguramente había condiciones de tiempo adverso en cuanto a viento y esto ha hecho que se propague con rapidez. O sea, las distancias, si bien tenemos dos cuarteles dentro de las jurisdicciones que corresponden, pero el acceso es más difícil. Entonces, son cosas que vamos a evaluar y vamos a ver cómo vamos ajustando quizás alguna situación. Bueno, estas informaciones han llegado seguramente a la gobernación de la provincia de Tucumán. ¿Qué es lo que han dicho desde ahí las autoridades provinciales? Bueno, los que estamos, sé que han venido las autoridades del municipio de Montero. Un poco tiene una competencia, digamos, una cobertura de cercanía también. Voy a hablar con ellos, si bien a primera hora hemos tenido contacto con ellos, pero seguramente vamos a ver. Y a través de la intendencia de Montero, seguramente el intendente va a tener contacto también con el gobernador y con las autoridades del gobierno. Bueno, luego de esta situación realmente drástica, difícil de entender cómo podría haber sucedido esto, todavía está en etapa de investigación, el gobierno de la provincia recibió a este grupo de trabajadores artesanos que está obviamente en esta zona para brindarle contención y asistencia. Vamos a ver entonces y compartir las próximas notas para saber en la inmediatez qué es lo que se va a poder hacer por esta gente. Y claramente para muchos de ellos será la fuente de ingreso con la cual subsistían día a día. Hoy hemos amanecido con la triste noticia de que se habían incendiado los puestos de exhibición y venta que tienen artesanos en la zona del Indio, en la ruta 307, en el camino de nuestro Valle de Calchaquíes. Y obviamente que en minutos de fuego se ha ido mucho esfuerzo, trabajo, el medio de vida de todas las familias que trabajan en esos lugares. Por instrucciones y mandato de nuestro gobernador hemos recibido a las familias afectadas, en donde le hemos expresado nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y nuestro apoyo para que puedan ir mitigando este difícil momento y también puedan recuperar ese ámbito de trabajo, ese puesto de trabajo. Soy el representante de todo lo damnificado y es triste, la verdad, es triste porque hay muchas familias que viven de esto. La destrucción fue total, la pérdida fue total, es lamentable lo que pasó. Nos llevamos muchas esperanzas a toda esta desgracia que estamos viviendo en este momento. Yo agradecido, confío en la palabra del señor Alvaracín y del señor gobernador que se cumplan lo que nos prometieron. Bueno, muy bien, llegó el deporte, 8 de la noche, 30 minutos en punto, acá. Sí. Dani, ¿cómo andamos? Temprano hoy. ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Todo bien, ¿qué cuenta Lampa? Sí, acá, investigando un poco. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás observando? Colapinto, cincha de boca, dijo. Sí, Colapinto, bueno, no puede ser perfecto. Usted que ve F1 como yo, siempre vemos ahí, hablamos y conversamos ahora, todos los argentinos van a ver. Bueno, mirá, y si faltaba algo en la Fórmula 1, así que vamos a ver si vamos al Gran Premio. Ah, bueno, no, ¿a dónde se va ahora? No, sería de San Pablo. Ah, bien, bueno, está bien. Sí, San Pablo, puro edificio, puro cemento, pero bueno. Sí, grande, gigante esa ciudad. Claro, gigante. La que tiene más habitantes. Taxis aéreos. De tan pesado que es el tráfico en San Pablo, bueno, se moviliza en el helicóptero. Casi, si no me equivoco, 30 millones de habitantes. Una locura, una locura San Pablo. Bueno, ¿todo bien para el fin de semana? Preparándose ya, para el trabajo, digo, sobre todo. Sí, sí, la agenda completa. Sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Qué tiene? Fútbol, rugby. Fútbol, tenis, rugby, hockey. ¿Te acordás de la publicidad? Fútbol, básquetbol. Bueno, ¿y qué toca ahora? ¿San Martín? Tocamos San Martín, que viene listo a recibir a San Martín en San Juan, Lampa. No sé si es un partido que define un campeonato o no, porque quedan varias fechas, pero no deja de ser trascendental. Los dos llegan compartiendo la punta. Más para lo mental, me parece, que influye en lo que puede llegar a pasar. Si San Martín gana, es un triunfo que va a alimentar aún más las posibilidades. El árbitro va a ser Raspalini. Internacional. Internacional, y una jerga del fútbol. Bueno, a San Martín lo vienen dirigiendo bien. Sí, sí, sí. Es más, si me apuraste, digo que alguna manito por ahí lo digo queriendo. Puede ser. Pero en el fútbol se dice, no quiero que... Que me dirija a favor, ni que me favorezca. Sí. Lo que no quiero es que no me... Perjudique. Claro, qué elegante, qué es Lampa. Otra es la palabra, pero bueno. Sí, bueno, pero bueno. Así que, bueno, se buscó garantizar un arbitraje correcto con la presencia de Raspalini. Y los sanjuaninos, un partido, no sé contra quién, ahora dos o tres fechas, iban cero a cero, lo expulsaron medio equipo al rival y convirtió el gol en el 88, 89, el adicional. Bueno, pero se habla siempre de eso, ¿no? Basta de especulaciones y que se juegue. Sí, no hay que llorar, sino ya parece en boca. La palabra de Luquitas de Arte. Vale, quedaron mareados todos. Es un partido bisagra. Ha habido muchos partidos bisagra en el torneo y es uno más. Obviamente que a la fecha de hoy es el partido más importante, ¿no? El partido donde la gente nos va transmitiendo mucha ilusión, nosotros también la vamos generando y consumiendo. Así que nada, es un partido muy buen partido para plantarnos, para mostrar a la gente cómo estamos parados como equipo. Y estamos muy tranquilos, que estamos preparados, que estamos listos para este tipo de partidos. ¿La presencia de Raspalini, que sea el árbitro internacional, que venga a un partido tan importante? Estamos tranquilos con los árbitros. O sea, sin ir al fin, no creo que está haciendo un torneo justo que los árbitros no han sido protagonistas y eso es bueno. Y esperen que lleguen a esa línea porque es un muy lindo torneo. Las dos zonas se están jugando partidos importantes en las dos zonas. Entonces que los árbitros no sean protagonistas significa que están haciendo un buen trabajo. y ojalá que más aún, siendo un árbitro internacional, siga en la misma línea. Muy bien, un saludo para Carlitos Sobardi, que estaba ahí. Sí, hace rato que no lo veíamos a Carlitos. Tenía cara así de asustado. Escuchando al técnico Flores, yo presenté de arte, no de arte. No pasa nada. Ayer salió de arte. No, Franco Merreta. No, bueno, es que hay que estar atento. Es que el efecto Guille... Hay que estar atento, hay que estar atento, para que salga un trabajo bien. Convocados para el partido de este fin de semana. Aquí están, estos son. Dígame quiénes son, a ver. Te digo. San y Carrizo. Ah, ¿Hierrera? Orellana, Dato, La Betini, Diarte, Bordón. Ah, sí. Vera, Peñalba, Abregú. Matías García, Pablo Hernández, Caco García, Molinas, Cuevas, Fedele, Rodríguez, Moreno, Clusener y Arias. Los convocados por el traductor Diego Flores. Bueno, muy bien. Está Clusener que estuvo con Gaby Arias ahí haciendo una nota. Sí. Porque es de Quiropraxia, si no me equivoco. Bien, ahí está. Esperemos que le dé resultado y la invoquen. Bueno. Temprano a la cancha. Una cola importante para comprar las entradas y... El partido de 17.30 que se llene. Mucha gente ya para sacar la entrada. Cuénteme, porque yo también me quiero reír. No, mire después de las redes sociales, no pasa nada. ¿Ah? ¿Lo veo cuándo? ¿El lunes? No, el domingo a la cancha. Yo voy a la de Atlético. Ahí tengo que trabajar, tengo que ver el partido para analizar. Y mañana doble, tengo que cubrir a los santos de acá y a los santos de allá. Y bueno, no queda nada. Doble jornada. Bueno, Dani, un gusto. ¿Cómo se hace? Horas extra, como Gabo. Bueno, ahí está. Después serán retribuidas. Dale. Quédese tranquilo. Ah, la semana que viene eliminatorias, viaja. Nos vamos, sí, el miércoles estamos viajando. Argentina-Chile. Argentina-Chile. Bueno, ya llegó escalón y acá, así que vamos a ver qué pasa con Argentina. Ha sido un gusto, como siempre, Dani. Igualmente, Lampa. Las noticias nos llevan ahora al ámbito policial y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un sujeto que ha subido a un colectivo de la línea 10 y atacó a uno de los pasajeros ocasionándoles graves lesiones. Compartimos la próxima nota para tener más detalles. Se está llevando a cabo una medida judicial en la cual tomó intervención la Comisaría Seccional 15, dependiente de la Jefatura Zona 4 de la Unidad Regional Capital, donde una persona de sexo masculino fue víctima de un robo resultando herido en su garganta y en su cabeza por parte de un sujeto. El mismo transitaba en una línea de colectivo número 10 de esta jurisdicción. Tomado intervención y realizadas las investigaciones del caso, haciendo un relevamiento de cámaras y testimonios presenciales, es que se solicitan las medidas del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Robiurto número 4. Llevada a cabo la medida, arrojó un resultado exitoso, ya que se logró la detención de esta persona y el secuestro de armas blancas, armas de fuego y otros elementos de interés para la investigación. Una persona de sexo masculino mayor de edad, detenida y puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Robiurto. Cabe aclarar que las presentes medidas se llevó con colaboración de la Infantería Capital y personal de Distrito número 5, dependiente del 911. Con relación a la persona que está detenida, está en materia de investigación, la cual se solicita las planillas pronto horarias respectivas. La información nos lleva ahora hacia una situación reiterativa, preocupante, que no tiene solución, pero que además, por parte de la municipalidad, han llamado ahora a los empresarios para escuchar o en una agenda abierta ha tenido este encuentro para que se plasmen cada una de las necesidades. Situaciones que creo yo que están sobremaneras, ya habladas, conversadas, charladas, intentando buscar una solución, una explicación. En definitiva, a la gente lo que menos le interesa es lo que se juntan a hablar. Quieren un buen servicio y no tener que estar pensando en que van a pagar un transporte público más caro, que después son unidades que, por ejemplo, como ha sucedido en el día de ayer, se terminan incendiando. Pero la información es con lo que tenemos que cumplir, entonces vamos a compartir con este encuentro que tuvo otra vez la municipalidad con los empresarios para que nuevamente cuenten qué es lo que quieren. La idea es que trabajemos conjuntamente, en este caso los empresarios, con lo que es el municipio. Para eso los hemos reunido en una reunión bastante cordial, amena entre las partes, donde les hemos solicitado una serie de requerimientos técnicos, de información necesaria para que nosotros podamos evaluar algunas propuestas que sean consensuadas entre las partes y podamos darle un mejor servicio al ciudadano de San Miguel de Tucumán. Así que en este sentido, la verdad que los escuchamos, tuvimos una muy buena reunión. Ellos nos plantearon una serie de cuestiones que son de público conocimiento, pero nosotros precisamos por ahí algún tipo de información muy precisa en los que son los tipos de costos, los que es el servicio, digamos, para el ciudadano de San Miguel de Tucumán y ahí para poder avanzar en propuestas concretas para mejorar la vida a todos los tucumanos. Es una reunión muy importante, productiva, que nos había encomendado la señora intendenta de la capital, Rosana Chala. Como bien lo digo, con agenda abierta, donde se abordaron distintos tópicos, el tema de la sube, la posible llegada y para cuándo, el tema del boleto educativo municipal, lo que se está abonando. Ellos plantearon una serie de situaciones vinculadas también con la explotación de cada uno de los servicios. Por otro lado, relacionado puntualmente con el tema del boleto educativo municipal, una insistencia muy grande por parte de los empresarios, que esto se trate de mejorar lo que hace al porcentaje que está abonando el municipio. Nosotros, a sabiendas que es una suerte de subsidio que se está dando a través del municipio, de esa colaboración que nosotros tenemos, no solamente con el educando, sino también con todos los empresarios, abonando este costo del servicio. No solamente preocupados para que puedan viajar los chicos, sino para que se eduquen también. Nos han convocado a una reunión informativa con agenda abierta, donde desde ambos lados hemos expresado la situación actual, desde nuestro lugar las necesidades. Les hemos planteado que es inevitable e indispensable que se reformule el valor que pagan por el BEM y el BUM. Debo destacar, esta reunión han tomado todas nuestras inquietudes, han expresado sobre la sube que se viene a algunos puntos que tenemos que terminar de dilucidar y que está en marcha. Bueno, un poco eso, nos llevamos como conclusión el tema de la sube y los planteos que quedaron a resolver. Entre ellos, reitero, un valor que se acerque a la realidad por el BEM y el BUM. ¿Qué es? Que desde la municipalidad han compartido esta nota, mencionando esta reunión que han tenido. Y, por ejemplo, a nadie se le ha ocurrido preguntarle al empresario Berreta qué es lo que ha sucedido con la unidad que se ha quemado ayer en la terminal de ómnibus que le pertenece. Por ejemplo, como para saber, porque en realidad y en definitiva lo que verdaderamente a la gente le interesa es que puedan ocuparse de sus problemas. Tengo entendido que el sueldo que cobran los funcionarios sale del bolsillo de la gente. Entonces, ¿por qué es que no solucionan los problemas que tiene la gente? Y tenemos que estar todos los días escuchando los problemas que tienen los empresarios y los problemas sobre los cuales no trabaja, por ejemplo, la municipalidad. O explicar por qué es que seguimos hablando de la implementación de la tarjeta SUBE cuando anteriormente hemos hablado que restaban semanas para que comience a implementarse en nuestra provincia y en la capital. Por momentos parecería que los funcionarios creen que la gente se resetea, se olvidan de lo que dicen, claro, es que hablan tanto todo el tiempo que pretenden por momentos marearlos, imagino yo. No han sido ajenos a esta situación para poder hablar desde el Consejo Deliberante, el presidente Fernando Juri, como así también el gobernador Osvaldo Jaldo. En realidad abordamos distintos temas, pero prioritariamente abordamos la problemática del transporte acá en Capital y en la provincia, que es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Lo que charlamos hoy con el gobernador es que esto lo tenemos que resolver de forma integral. Tanto municipio como gobierno y como Consejo Deliberante tenemos que tratarlo al tema del transporte en forma integral a donde cada una de las partes haga el aporte. Están pidiendo que el boleto vaya a una tarifa de 1.490 pesos, cosa que no está en la posibilidad del Consejo Deliberante de dar un incremento de esa naturaleza. Hoy por hoy, de acuerdo a los costos de incremento de combustible, los insumos, estamos hablando de un costo de una tarifa bastante elevada que supera los 1.000, yo no sé si llegamos a 1.490, esto estamos haciendo un análisis de costos, pero que oxida entre 1.200 y 1.300 pesos es así. Entonces, ¿qué hace el Estado? Para que el usuario no lo pague, le da el subsidio, porque si no se tendría que trasladar ese precio, se tendría que trasladar al usuario. ¡Gracias! 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 Online en comodineencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Tu casa es súper. Contratando el combo internet más televisión HD, te llevas Mio.tv, tu plataforma streaming gratis por dos meses y además la instalación 100% bonificada. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresá en superconectados.ar. ¡Súper! Conectaros con vos. Se viene el Norte Rock 2024 con No te va a gustar, Dillon y Guasones. Nos volvemos a ver en el mismo lugar, con la misma sensación, las mismas ganas y el mismo precio que el año pasado. La marca que siempre te bancó, te banca también en esta y congela las entradas. Para que la banda más nuestra, lo disfrute otra vez con la misma pasión. El 7 de septiembre queremos a todos ahí. Norte Rock 2024, Avenida Perón y Bascari. Tridigestivo, su fórmula de tres enzimas elimina la pesadez estomacal. Tridigestivo, el poder de la digestión, siempre a mano. ¡Súper! Alfa Romeo, la pasión en el centro de todo. Muy pronto, en Tucumán y el NOA. Concesionaria oficial, Alfa Romeo. Se extendió el plazo de inscripción al RACE. Si nunca completaste el formulario web del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, aunque estés recibiendo el beneficio, ahora tenés tiempo para hacerlo hasta el 4 de septiembre. Podés gestionarlo directamente con el Gobierno Nacional y verificar tu situación en www.argentina.gov.ar barra subsidios EDET. Comprometidos con nuestra provincia. Estamos mejorando y embelleciendo los accesos a San Miguel de Tucumán, que son la puerta de entrada de nuestra ciudad. En esta primera etapa, iniciamos las obras en el acceso este, con la incorporación de nueva señalética, reparación de veredas de adoquines, restauración de la escultura de San Miguel Arcángel y la incorporación de nuevos canteros con más flores y plantines. También incorporamos nuevas luminarias y una cabina de seguridad. Queridos vecinos, estamos volcando en obras todos los recursos que ingresan mes a mes a través del pago de los tributos municipales, para llegar a la ciudad que queremos. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. Borealsalud.com.ar En B.A., si sos socio, ve ahorro 25% en conservas de tomates, 25% en yogures, hierbas y gaseosas de marcas seleccionadas. Además, papel higiénico y genol por 4 unidades, 2.300 pesos. En B.A., estás ahorrando bien. ¿Hola? Hola, sí. ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calul! Hola. Te estuvimos siguiendo. Y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. ¿Hola? Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensa en Macro. Bueno, muy bien, otra vez aquí en vivo en la pantalla de América Tucumán. Vamos a hablar del dengue, pero en esta oportunidad de una noticia importante con respecto al arribo de 45.000 dosis de la vacuna contra el negro. Va a poder ser para la inoculación del personal licencial. Recordemos que muchos de ellos ya tienen que aplicarse la segunda dosis. Y esto se está preparando para lo que va a ser el operativo con la intencionalidad de poder llegar al verano lo más cubiertos y protegidos posible. Completar 155.000 ya en la provincia con 15.000 dosis colocadas. Y con una nueva estrategia, ya teniendo la vacuna, podemos avanzar con otro tipo de población. En el país no tiene esta estrategia que decidió el gobernador de la provincia, con una inversión muy costosa, pero que apunta a proteger a la población y fundamentalmente al personal esencial. La idea es completar a todo el personal esencial que ya ha iniciado la vacunación. Ya estamos colocando las segundas dosis. Entonces, tenemos que pensar que estamos entre este mes y el mes que viene con personas que van a cumplir los seis meses desde que han tenido dengue dentro de este personal esencial y ya van a poder vacunarse. Es decir, que estamos a meses, en un mes en el que se va a acelerar posiblemente la vacunación. Así que, bueno, la llegada de estas dosis es muy importante. Saben que los vacunatorios estamos de lunes a viernes. El día sábado algunos vacunatorios van a estar abiertos para la gente, de los docentes, el personal de salud que no pueda llegarse de lunes a viernes va a estar abiertos los días sábados. No nos olvidemos de lo que fue la pandemia de COVID. O sea, eso nos debe haber enseñado a que las vacunas nos protegen. Y bueno, solamente decirles eso, que se acerquen de acuerdo a como estén abiertos los grupos que se van a vacunar. Queremos inmunizar a todas las personas que podamos, así que estamos con todos los grupos de riesgo, que serían los que nos cuidan, seguridad, educación, ya sea privada como pública, pueden acercarse a vacunarse. En todos los vacunatorios la vacuna está disponible. Solamente con el DNI pueden llegar y van a ser vacunados. Bueno, bien, más deportes. No, yo pensaba, yo me había equivocado, Dani, yo ya lo había corrido. Estás culpado. Le quedaba rugby. Que no vuelva a suceder. No, importante. Importante rugby, Dani, y toda la información. El TDI 2024. Sí, toda la expectativa puesta en los compromisos que van a tener los tucumanos. Ahí está la zona 1. Reiteramos, la integra Tucumán, Lonten y Jockey de Rosario, Craitala, Gimnasia Grima de Rosario, Urucure, Los Tornos, Rugby Club, ese es tu equipo Lampa, y Los Tarkos. Bueno, la zona 2, Córdoba Athletic, Marista de Mendoza, Jockey Club de Córdoba, Santa Fe Rugby Club, Duendes de Rosario, Tucumán Rugby, Universitario de Córdoba y Curné. Muy bien, y la presentación entonces de los partidos que tienen como prota. Sí, a ver. La siguiente plaquita, estimado Gonzalo Charri, ahí está. Ah, miren. Torneo del interior, fecha 1, sábado 31, 15 y 30. Tucumán, Lontenis, con Los Tarkos, ahí están los capitanes. Árbitro cordobés, Dani. Sí. Sí, Jorge López. Santi Resmazud y Federico Lazarte en la portada, en la presentación del partido. Ah, y el otro tucumano, Jockey Club de Córdoba va a recibir a Tucumán Rugby, ahí vemos al capitán Pablo Latian. Bueno, seguramente habrá cerveza, porque el árbitro es Sneiler, ¿sí? Los Sarino. Así que, bueno, esperemos que gane Tucumán Rugby. Pero esa no tiene alcohol, ¿o sí? Ahí está. No, sí, ¿cómo que no? Ya le voy a traer alguna. Bueno, todo listo, ahí está. La presentación oficial de los partidos. Suerte para los equipos tucumanos. Seguramente, ¿sí? Hay que ver. Bueno, que gane Tucumán Rugby y vamos a ver qué pasa con Long Tennis y Los Tarkos. No, que gane Long Tennis, Rama, si no. Un clásico. Un viejo clásico que se reedita, Dani. No sé, yo quiero que gane Long Tennis. Perdón, es que no. Bueno, ¿cuándo lo veo? Ahora sí. Ahora sí, mañana con toda la cobertura, todo el fin de semana y el lunes estamos acá. Un gusto, sí. Y se va a ver a Long Tennis también. Sí, bueno, como siempre, a los Benjamines. Será hasta el próximo lunes. Seguimos ahora sí. Vamos a hablar ahora de la Organización de Desarrollo Sustentable. Porque ayer, tal cual se lo hemos contado, se conmemoró el Día del Árbol y ha realizado una campaña de concientización. Se celebró un día muy importante para nosotros, como es el Día del Árbol. Bueno, en virtud de la Ley 8526 del Magister Ariel García. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en virtud de esta ley hemos podido celebrar en la provincia de Tucumán al Día del Árbol. Que si bien ya era una fecha nacional, celebrarla en la provincia implica poder bajar y poder bajarla a acciones concretas. Los árboles hoy en día son muy importantes como, por ejemplo, para mitigar el cambio climático. Algo que hoy en día lo vivimos todo el tiempo, los cambios de temperatura, las lluvias, las sequías. Entonces, también nos podemos a pensar, ¿qué pasaría si plantáramos más árboles realmente? Esa es una pregunta que nosotros necesitamos hacernos, porque los árboles son este aire acondicionado natural que nosotros tenemos acerca del verano y es importante concientizarnos acerca del papel que ellos tienen en nuestra vida. Nosotros desde la Organización para el Desarrollo Sustentable, tenemos diferentes programas, entre ellos el programa ABC para el Desarrollo Sustentable, que tiene tres ejes, entre ellos la plantación de árboles, de árboles nativos sobre todo, que se alinea con una campaña nacional. A nivel nacional se plantan diferentes árboles nativos para poder reforestar en diferentes áreas y esto lo llevamos a cabo también con diferentes escuelas en la provincia de Tucumán. Así que ha sido un día muy importante para nosotros que, por supuesto, venimos celebrando desde hace muchos años. Bueno, Elda Seja, ¿qué recomendaciones dan también para incentivarnos a conocer más este tema de esta gran problemática? Sí, sobre todo estamos muy contentos de haber podido ser parte de la Semana del Árbol, así como lo dijo mi compañera Agustina. Esta es una ley que vino a poner en agenda una problemática real que la sufrimos también aquí en Tucumán y en la cual nos invita a reflexionar y respetar nuestro medio ambiente, que es nuestra casa común, la de todos y también, sobre todo, tener en cuenta esto que significa mucho, que es el cambio climático. Hoy, por ejemplo, tendríamos que estar viviendo la tormenta de Santa Rosa y gracias al cambio climático no ha podido llegar acá a Tucumán. Entonces estas son cosas que van afectando a la flora, a la fauna, en diferentes etapas del medio ambiente y sobre todo del ecosistema que tenemos. Bueno, muy bien, de alguna manera regresa el espacio para el ciudadano, esa sección histórica que tuvimos acá en el noticiero de América Tucumán, donde obviamente teníamos los reclamos de la gente, que llegan igualmente acá. Por supuesto, y ahora voy a contarle de dos situaciones particulares. Vamos a situarnos en calle Mendoza. Esto es un auto que está estacionado en Mendoza al 400 hace por lo menos tres días. Y veo que hay como una especie de línea amarilla y un cartel que no se ve que dice. Sí, porque es una parada de colectivo en ese lugar también. Ah, bueno. El auto está hace dos días en este lugar, nadie sabe de quién es, pero hay una particularidad que le voy a mostrar con la próxima nota, si podemos ver. Ahí tiene la chapa patente, clarísima, especificada y además tiene un cartel que dice... Dirección de algo, dice Guille. Dirección de tránsito de la provincia de Tucumán. Ah, bueno. Haga lo que quiera, maestro. Ese auto está abandonado hace tres días en este lugar. Estamos hablando de Mendoza al 400, pero además nos cuentan los vecinos que se ha hecho multas a autos que estuvieron estacionados en este lugar y ayer la municipalidad ha llevado el acarreo de dos autos. Sin embargo, ese sigue estacionado en el mismo lugar. Y bueno, porque tiene un cartel ahí que aparentemente puede ser oficial o no, pero qué impunidad, ¿no? Para dejar un auto estacionado ahí. Volvemos, ¿tenemos la patente para que la veamos? Sí, ¿no? Y el auto también, ahí está, un Etios AC 055 FL, patente duplicada, así que ya la perdió en algún momento, se la robaron. Y tenemos la imagen anterior, si puede ser, señor director. Ahí está, ¿sí? No le dejamos dudas. Es el auto que está estacionado detrás, ¿sí? Porque el de adelante es un Renault Clio, que vemos que tiene otra patente. Sí, ahí está. Pero el auto que está detrás es este. O sea que son dos vehículos, si no me equivoco, por lo que se ve en la imagen. ¿Sí? Ya me genera mucha duda, ¿eh? Porque son dos vehículos. Atención. Ahí está, ahí está. El primero, ahí está el Etios, ese es, ahí está. Bueno, hagan lo que quieran. Estacionen igual, a ver, tengan o no cartel, sea lo que sea, son dos vehículos que están mal estacionados en zonas prohibidas. Y tenemos más. Y ahora vamos a pasar al próximo reclamo, también en Sobrecalle Mendoza. Esto es en Mendoza al 100. ¿Usted cree que alguien puede transitar por esta vereda, como la han dejado en esta obra en construcción? Ese estilito que han dejado para que transite la gente. El pasillo mini, ¿eh? ¿Quién pasa? ¿Quién está a cargo de esta obra? ¿Quién les ha dado autorización, permiso para poder cercarla de esa manera? Mendoza al 100. O sea, bueno, yo estoy ahí casi siempre a la mañana. Pero si una persona con una silla de ruedas. Imposible. O con movilidad reducida. Imposible. Con un cochecito y con un bebé. No lo va a poder hacer. No, es un desastre esto. ¿Dónde están los inspectores? ¿Quién controla esto? Tierra de nadie, ¿eh? La gente hace lo que quiere también, ¿no? Mendoza al 100. A ver si alguien ve este noticiero, si alguien puede comentar. Estas dos situaciones vamos a esperar que para el próximo día lunes estén resueltas y le den la tranquilidad a la gente de poder transitar por calle Mendoza al 100 porque es una vergüenza lo que han hecho con esta obra en construcción. Y este auto, a ver si alguien lo remueve, lo saca de ese lugar, dejando de valerse de la impunidad que le da ese cartel de pertenecer al gobierno. Bueno, creo que si nos ponemos a recorrer un fin de semana o, a ver, un día de semana cualquiera, usted y yo, Guille, vamos recorriendo la calle, creo que vamos a encontrar para hacer por lo menos cinco noticieros, ¿sí? Cinco horas de situaciones ilegales, que la gente no respeta, de este tipo de cosas. Sí, realmente un desastre. Tucumán, lamentablemente tierra de nadie. Estuve en salto el fin de semana, nos pasan por arriba, ¿sí? La cultura vial es totalmente diferente, se ven el paso, son respetuosos, la onda verde que funciona bien, uno va por la rotonda y te dejan pasar, el que va por la rotonda tiene prioridad, los peatones tienen prioridad, el que va por la derecha también, en un cruce de calles, bueno. La limpieza. Eso, sí, sí, le conté, limpio, totalmente limpio, ¿sí? La verdad que nos han pasado por arriba, lamentablemente, ¿sí? Me parece que tenemos capital suficiente, personal y funcionarios suficientes para poder mantener una provincia mucho más ordenada, más limpia, con más educación, sobre todo. Es una pena decir esto, ¿no? Que es lo que está faltando. Es una pena, pero me parece súper necesario que desde algún lugar, o desde, por lo menos, al menos nosotros, que tenemos la oportunidad de poder estar al aire, poder informar y poder tener una cámara para decirlo, lo hagamos notar porque, como te digo recién, creo que tenemos todo el capital para poder mejorar, entonces es sumamente necesario marcarlo y, sobre todo, reactivar y accionar para que esto finalmente suceda. Muy bien, 9 de la noche en punto, sí, en 14 grados la temperatura, así que, bueno, esperemos que tengamos una linda noche, hasta acá llegamos y nos vamos a encontrar el lunes, como siempre. El próximo lunes, agradeciéndoles a ustedes que están del otro lado, que nos abren las puertas de sus casas todas las noches y nos dejan ser parte de sus familias. Inmensamente agradecidos de parte de todo el equipo que hacemos América Tucumán Noticias por la oportunidad que nos dan cada noche. Recuerden que tenemos una reiteración que va a ser después de la medianoche y nuestra cita va a ser el próximo lunes, antes de las 20 horas.